¿Qué tal? Y buenas. De vuelta aquí con otro capítulo del gameplay de Zolatorrobo y veré si de esta otra manera no se traba. Va, continuemos. Vaya, ha sido bastante más de lo que esperábamos. Madre mía, creí que no la contaba. Me preguntaba qué sería ese enorme monstruo que atacó el carguero. Ah, el monstruo, los seres negros, a saber lo que eran. Por cierto, acerca de ese niño al que salvaste... No, 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 no. Sigo insistiendo que yo le veo cara de niña. No sé por qué ellos le ven cara de niño, pero bueno. Creo que corre mejor, ¿no? Hasta ahora no se ha trabado. Bien, bien, bien. ¿Crees que ese era el que se colocó en el Heidenburg antes que nosotros? Seguramente. Bueno, me alegro de que los dos estéis a salvo. Jeje, jeje. Sí, yo también. Pero la Asmodeus no ha salido bien parada. Vamos a hacerle una revisión. Tutoriales. ¿Por qué? Empezamos por el puente. Elige guardar aquí para guardar los progresos de nuestra aventura. También puedes usar la orden destino para seleccionar nuestra próxima partida. Luego iremos al camarote. El niño está durmiendo, así que no haga ruido, ¿vale? Este es el camarote. Con la opción sonido y teatro podrás disfrutar de la música y los videos que hayas desbloqueado. O sea, hasta ahora nada. También hay textos que leer e imágenes que ver en el álbum y la biblioteca. Dirás que habrá, porque todavía no tenemos nada de nada. Y eso es todo. Parece que la nave está en buen estado. Será mejor que nos pongamos en marcha. Tenemos que informar a nuestro cliente Quebec. Selecciona el destino en el puente y volvamos hasta Airedale. No, para nombrecitos que se ponen. Bien. Destino. Airedale. Tutoriales. Lo que no sé si voy a hacer o no van a ser las misiones. Porque hay como misioncitas. Pero, por ejemplo, es para subir el nivel de cazador y eso. Y que te dan más dinero y tontería y media. Pero no sé si hacerlo o no. Vive en la calle principal, ¿no? Sí. Hay que ir todo recto hasta el norte del puente. ¿Ode si aportó? Ya no sé leer. Buena pregunta. ¿Estás enterado de que aparece un monstruo enorme que parece una estatua? ¿Lo has visto? Y, pues bien, pues vamos lo más rápido posible. Y ahí está. Hola, Quebec. Hemos vuelto. Red, cuánto me alegro de verte. ¿Has cumplido la misión? Ahí le cuento todo. Y luego se lió un buen follón. Estuve a punto de dejarme la cola allá arriba. No me digas. Pues suena muy emocionante. ¿A que sí? Pero no hay motivos para enfadarse solo porque el documento se quemara. Ha sido peligroso. Pero sin documento no hay paga, entendido. A largo de aquí. Ah. Ah, lo sabía. No te he pagado. ¿A que no? Ni siquiera nos queda combustible. Tengo una idea. Vamos a vender este medallón. Pero Quebec dijo que era solo un juguete. No valía nada. Rayos. Tenemos que conseguir trabajo y empezar a ahorrar. Sí, eso. Pues vamos a la obra. Ve a la agencia de misiones y a la con Flo. A ver si tiene algún trabajo. Está ahí mismo. Junto al cartel. Venga. Márchate de una vez. Ahí está. Pachu. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Busca una aventura de las buenas. De las que se pagan a Tocatejas. Ya veo. Bueno. Tenemos algún encargo. Pero no es gran cosa. Lo aceptamos. Sus caritas. En cada misión se muestra el rango. Ajá. De puntos. Ajá. 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 Y vamos. Necesito alguna. Alguien pruebe mi robot de combate. Si alguien quiere poder con él. Me espera en la tienda de piezas. Su set. Rango. Estrella más uno. Recompensa. Quince anillos. Sí. Más que una forza de empleo. A mí me parece un desafío. Su set está en la tienda de piezas. Me saca tan muy cerca. Vamos a echar un vistazo. Ahí le hago el mapa. Te dice a dónde ir. A veces es un poco cansado. Pero bueno. Estupendo. Buena suerte. Y corremos. Tururu. Y es esta. Y. Ahí está. Perdona el desorden. Todavía me estoy instalando. No soy un cliente. En realidad he venido para enfrentarme a ti. Ja 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 ja. No me digas. Pareces un poco canijo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Tú mismo luchar. Tú mismo. Lucharé contra ti. Ven al almacén. Que hay en la parte trasera. Y ya él va solito. Y. De hecho en este lugar. Todos. Todos. Todos los lugares. Mágicos. Son el mismo. Pero bueno. Mira que preciosidad. Es la obra de arte. El modelo 7 de su ser. Echa un buen vistazo. Esta belleza va a reducir tu robot. Esa chatarra. Eso es. Cuando acabe con él. Tendrá que llevarlo al des. No leí. Je. Menos hablar. Y más luchar. Y. Es neto. Así que. No pasa nada. Así se juega mejor. Y así se gana. Sin dejarlo respirar. ¿Por qué? ¿Por qué somos malas personas? Y ya. Quedó. Ah. Sí. Hay que aventarlo. Muere. Y ya. Ja 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 ja. Estas batallas son bien fáciles. Imposible. Mi sesión número 7. No he podido perder. Tu robot es un fuera de serie. ¿Me dejas que le eche un vistazo? Eh. Apartaste salpas de mi de hack. Así que se llama da hack. Eh. ¿Pero qué? El robot no ha sido modificado. Parece recién salido de fábrica. No lo has personalizado nunca. Eh. ¿Qué es eso de la personalización? No estás aprovechando todo su potencial. Tendré que enseñarte a hacerlo. Oye. Espera un momento. Te daré tu primera lección sobre personalización y la emplearé dándote esto. Un potenciador. ¿Qué es esto? Es una pieza. Sirve para personalizar tu robot. Tutorial de cómo personalizar el robot. Y. Ahí está. Pues buscar el honor a las vacías. Ajá. Con cristales P. Pues así es como funciona. ¿Lo has pillado? Prueba a instalarle la pieza que te he dado. Maré. Gracias por los consejos. De nada. Vuelve a... Puedes agradecármelo cuando... Comprando piezas en mi tienda. El que tienes te recomienda por haber dedicado tu tiempo. Ah. Muchas gracias. Yo me lo quedo. De todos modos Redlock desperdiciaría. Tiene tu número. La próxima vez no perderé. Espera y verás. Y terminamos. Supongo que... Guardar. Guardar. Estos potenciadores sirven para varias cosas. Ataque, defensa, movilidad. Reanimación. Entre más pesados... O bueno. Mejores son. Más espacios ocupan. O suelen ocupar. Aquí va uno. Y ya. Y ya quedó. Tenemos potencia más o no. La potencia, si no me recuerdo. Sería para cuando los levantas. Uno, dos, tres. Vale. Por lo menos hemos podido llegar al depósito. Ya ha pasado... Canutas para ganar... Le he pasado canutas para ganarse dinero, ¿sabes? Vale, vale. Aquí tienes tu parte. Ahora es un buen chico. 50 anillos. Eh. ¿Eso es todo? Es más que suficiente. Ahora volvamos al... Asmodeus. Me pregunto si el chico al que rescatamos... Habrá despertado ya. Ah. Y pues de ahí regresamos. Porque si no me recuerdo... Aún no hay... Más misiones. Así que... Pues va. ¿Alguna navidad sobre nuestro invitado? Voy a ver. El gigante no identifica lo que apareció sobre el centro de... País bu... Bucólico. Podría ser algún tipo de arma de destrucción masiva. Según nuestros... Ah. ¿Estás despierto? ¿Qué tal te encuentras? ¿Dónde estoy? En mi nave. La genial... Asmodeus. Estamos atracados en... Arid... Aridale. El Heidenburg. Por favor. Decidme qué le ha ocurrido al carguero. Chico. Deberías haberlo visto. Cayó vuelto en llamas. Pero... ¿Y el medallón? ¿El medallón? Ah. Ya. ¿Te refieres a esta baratija? Ah. Devuélmelo. Te lo ruego. Tranquila, hombre. Que no hace falta ponernos histérico. No, no es eso. Es que... ¿Puedo verlo hasta el momento, por favor? Bueno. Toma. Santo cielo. ¿Lo han activado? Para, para. ¿De qué hablas? No. No puede ser. ¿Has sido tú? Bueno. La primera vez que lo toqué se puso a brillar, ¿sabes? Pero... Eso no es posible. No sin realizar el ritual. Pero se puede saber que dices. Habla más alto, que no te entiendo. ¿Ya estás discutiendo otra vez? ¿Es que no puedes ser amable con nuestro invitado? Lo siento. Mi hermano es inmaduro. Buf. Voy a buscar más trabajo. Y yo haré los preparativos para partir. Ah, sí. Más trabajo. Sí, sí, sí. Trabajo. Sí, trabajo. Buenos días, amigo. ¿Qué le trae por aquí? ¿Tienes algún encargo para mí? A ver si nos ha llegado alguna solicitud. Tenga. Sí. Sí. Brown es suficiente. Completa de transmisiones. Pues ya que... Recuperemos la foto. Sí. Por favor, ve a ver a Barrio en el Parque. Paisaje para recibir más información. Ajá. Ajá. Y ya. Ok. Estupendo. Buena suerte. La 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 la. Era... Ay, es que no me acuerdo como era. Ah, ya me acuerdo. Nah. Cosas, cosas extrañas. Dinero. Un cristal. Y ahí está. Tú eres Barry el que arro... Al que han robado las fotos. Sí, soy yo. Cuatro gatitos me han puesto en la... La cazapatas para arriba. Y se han llevado algunas de mis mejores fotos Gatitos, dices ¿Qué aspecto tenían? Déjame pensar Los cuatro bastían camisetas a rayas con chalecos Huyeron por la derecha De este parque Atrápalos y recuperan mis fotos Vale, vale, ya voy No te pongas pesado Y vamos para allá Ahí es joven, güey Vamos para allá Ay Más dinero El dinero es nuestro dios Ahí está Eh, tú ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Lleva camiseta a rayas y chaleco Podría ser nuestro ladrón Quieto ahí ¿Has robado alguna foto últimamente? Ah, me ha pillado Devuélvemela ahora mismo Y solo te llevarás una colleja En el cogote Hasta luego Oye, no corras Ve tras el red Ha oído por allí Sí, ya voy Al ladrón No corras Que es peor Debo de haber subido Por estos escalones Y esto por aquí Seguro que ha subido por aquí ¿Dónde se habrá metido? Ahí está Ahí está Ahí estás Ya te tengo Devuélveme la foto Nunca Las fotos pertenecen a los gatos negros ¿Los gatos negros? Si Si Las quieres Ven a por ellas Vuelve aquí Pequeño granuja Y entonces Corres apretando a como loco Y lo atrapas Has obtenido un fragmento de la foto ¿Cómo va todo? Trae acá esa foto Ah, maldito Pero ¿Esto qué es? No es más que un trozo de la foto Vaya que lástima Hemos roto todas las fotos ¿Qué? ¿Las habéis roto? ¿Y dónde están los demás trozos? No lo sé Supongo que mis colegas Se la habrán llevado Y cuando se esconden No hay quien las encuentre Nunca darás con ellos Barry Barry dijo que eran cuatro fotos ¿Dónde están los Otros tres? Hasta la otra Eh, quieto ahí No te me escapes otra vez Bueno Tendrás que buscar a los otros tres Ah Espera Juraré que he oído una voz Viene al interior del almacén Aunque no podré encontrarlos Eh Vaya unos aficionados Eh Hasta el mismo lugar De hace rato Aquí no hay nadie Seguro que la voz procedía de aquí Del Del todo Están aquí No es una corazonada Es un palpito de los fuertes Fue a la venta Y luego Ahí hay otro Ja 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 Lo sabía Te he encontrado Ahí tú te quedas No escaparas de mí Y Ahí hay otro Ahí está Uno Otro fragmento Hey Yo tengo Ese trozo De fotos mía De repente Tiras de esto Y Ahí está Otro fragmento Y el último está allá No te podrás escapar de mí En un millón de años Red Ya solo nos falta uno Y el otro Están Aquí Ah caray Ya Ahí está Has obtenido Y ya Tienes la Y ya Se completa la foto Vaya Trabajera Pero yo Tengo el trozo Oh no Mi trozo de foto Parece que he conseguido Revenir Una foto entera Pero habían robado Varias ¿No? Oye tú ¿Dónde están Los demás trozos De foto? No tengo ni idea No me digas Que se los han llevado Con pinchos De la banda Ja 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 Más te vale Olvidarte de ellas Colega ¿De dónde? De verdad Y de nosotros También Espera aquí Todavía no he terminado Contigo Y ahí está Y ya está Vaya Se han ido Todos Desde luego Corren más Que se la Corren Que se la pelan Aquí ya no Puedo hacer más Iré a contarle Al cliente Lo que ha pasado Ahí se Teletransporte Mágico Hola otra vez He recuperado Una de las fotos ¿Qué le han pasado? Está hecha trizas Ya estaba así Cuando la encontré Oh no Mi valiosa colección No te deprimas Hombre Al menos Tengo los negativos Ya me dan Igual las fotos No las quieres Pero todavía Quedan más No las necesito Si las encuentras Puedes quedártelas Buscamos fotos Supuestamente al final Te dará una recompensa Casi lo olvido Aquí tienes Tu pago por el trabajo Aunque la foto Está hecha a pedazos Al menos Has conseguido Rehacer una Y aniquitos Dinerito Gracias Me siento bastante mal Por lo ocurrido Esos gatitos Me las van a pagar Todas juntas Sabías que Voy a A cogerlos a todos Y a recuperar Los trozos De las fotos De verdad Pues si consigues Unir las fotos Tráemelas Para que las vea ¿Quieres? Claro Espera y verás Voy a recuperarlas Todas Te deseo suerte Ahí está Y vamos por el otro Trabajo Guardamos Y corremos Por el otro Y ahí está No, no, no Ay, no No, no, no Ay Ah, ya sé Cuál es Sí Una vez De tu oleos Me pregunto ¿Cómo será? Que no sé Hablar nunca De ella Bueno Sé que son Si tienen Que Las peleas Se pelea Utilizando robots Pues no sabes Es gran cosa Es igual Lo voy a ver Lo Ya lo Averiguaré Cuando llegue ¿Vale? Por favor Ve al puerto del sur Buena suerte Por favor Aléjate de aquí Estupendo Buena suerte Ahí es Ahí está ¿Eres tú El organista De las botellas De la nave De duelos Correcto ¿Y quién eres tú? Me llamo Red He aceptado tu oferta Para competir En un duelo Ah, no me digas ¿A qué pinta tiene? Ja, ja, ja Menuda cara De aba Estos Paletos Nunca duran mucho Eh, ¿Quieres decirme algo? No Nada Es que me siento honrado De tener a un luchador Tan formidable En un sitio Como este Ah, bueno Seguro que Les alegra De que haya encontrado Tu anuncio Eh Red Voy a introducirte En el maravilloso Y competitivo Mundo De la nave De duelos Genial ¿Estás listo Para partir? Me gustaría Empezar Me gustaría Empezar Cuanto antes Nos vamos Ah, ¿Qué esperas? Vamos Para allá Enseguida Excelente Partimos Hacia Mi castillo La nave De los duelos Creo que es De duelos Supuestamente Aquí Peleas Y todas Las cosas Pero Generalmente No me meto No más allá De este Trabajo Creo Así que Esta Así que Esta es la nave De duelos Para ser más Exactos Es la cubierta De recepción ¿Por qué no Echas un vistazo Y luego vienes A hablar conmigo? De acuerdo Mitos Eh, esto se ha acabado Voy a darte Para el pelo Estos son los malos ¿No? Aullado Aullado Jejeje Ninguno de vosotros Es digno De lamarme las botas Azul ¿Ya estás listo? Entonces Ven conmigo A la sala de espera Esto va a ser genial Mmm Ah, sí Oye ¿Puedes darme Más detalles Sobre las normas De estos duelos? Cada duelos Conza de tres rondas El vencedor De cada ronda Se clasifica Para la siguiente La primera ronda Está a punto De empezar Red Ha llegado la hora Tienes listas Todas las personalizaciones Sin estas piezas Habla con el mecánico De la derecha Para adquirirlas Ve al mostrador Cuando hayas completado Todos tus preparativos Si no mal recuerdo Aquí hay una pieza De actualización Buena Eh Ah La potencia De tres O ataque Ah, sí La reanimación Te llena todo Ah Y el potencial De cinco Cuatro Toque cuatro Nada Vamos por este Y ahora Somos pobres No, pues sí Ok Personalizar Fijar piezas Movemos Agarramos 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 dos de cinco Y me la metemos Y Somos invencibles Con eso Ok ¿Vas a participar En la primera ronda? Sí Ah Por todas Muy bien Que tenga suerte Te animaré Desde el público Primera ronda Hacer un juego De niños Para ti Sala ahí afuera Y suelta La melena Gano Gano Piedras Procuro Hacer un buen Espectáculo Chico Este es mi Grande boot Voy a Voy a vacilar Con algunos de mis Mejores movimientos Bueno, para mí El Truco en toda la Este Todo el juego Fue La potencia Fue lo que más Demetí Ah, bueno No hay Nos dice ¿No? Pero Si Generalmente Esto Le metía más potencia Porque Si no me recuerdo Es para Para levantarlos Más fácil Entonces Este Pues La verdad Es lo mejor Luego Porque Estás corriendo Como loco Y Tienes que Levantarlos Rápido Entonces Pues Entre más potencia Más rápido Entonces Para mí El truco Fue meter Potencia Bien Nadie Lo está Presentando Y Ah, sí Se Esta Me pelea Pero Meten Una Familia Numerosa Y Acaba de Tener Otra Hijita Damos Donde Con El Padre Pendenciero Tengo Muchas Bocas Que Alimentar Si Ganó Esta No Si Tendremos Un Buen Filete Si Yo Muero De Hambre Comprame Un Filete A mí También Primera Ronda Preparados Listos Ya Ahora Lo Primero Y Mejor Es Dar Esta Vuelta Apretar Como Loco Y Aventarlos Y De Nuevo Antes De Que Cuando Saltas Haces Triple Y Y Al Final Ahí Está Tenemos Un Ganador La Victoria De La Primera Ronda Es Para El Solitario Red El Dajak Y Yo Somos Invencibles Red Eres Increíble Oh Que Fuerte Y Que Heroico Vaya Vaya Impresionante Tuntun Creo Que Esa Red Es Un Verdadero Diamante Bruto He De Admitir Que Está Empezando A Interesarme Deber Ir A Saludarle A Espera Princesa Ateria Red 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 Soberbio Desmetido Público En El Bolsillo Como Profesional Tienes Que Mantener Esa Racha Sigue Enloqueciendo El Público Sé Que Puedes Hacerlo No Hay Problemas Será Mejor Que Me Preparen Hey Tú Encantado De Conocerte Eh Hola Y Vosotros Quienes Sois Ahora Mismo Estoy Ocupado Vigila Vigila Tu Lengua ¿Tienes Idea De Con Quien Estás Hablando Nada Menos Que Con La Princesa Teria Heredera Del Reino De Las Praderas Por Favor Sian Hemos Venido De Incógnito No Lo Habíamos Dejado Claro Vaya ¿Y Qué Interés Puede Tener Una Princesa En Mi Eres Muy Fuerte Red Lo He Pasado En Grande Viendo Te Luchar En No Soy Para Tanto Tan Solo Hago Lo Que Puedo Y Esas Cosas Ya Sabes Que Ingenuo Mis Ojos Expertos Han Detectado Más Agujeres En Tu Guardia Que En Un Queso De Gruyere En Un Queso Pero Creo Que Tienes Talento Yo Mismo Te Enseñaré Los Fundamentos Del Combate Tranquilo No Hace Falta Que Me Lo Agradezcas Disculpe Señor Pero De Que Está Hablando La Segunda Ronda Está A Punto De Comenzar Me Están Llamando Yo También Te Animaré De Muestra Lo Valiente Que Eres Vale Gracias Ahora Que Eres Mi Aprendiz No Aceptaré Nada A menos Que No Sean Tus Mayores Esforzos Que No Dicho Que Vaya Ser Tu Aprendiz En Fin Ya Nos Vemos Luego Y Vamos A Siguiente Si Estoy Listo Cuando Tú Lo Estés Pues Muy Bien Que Tengas Mucha Suerte Que No De Que Gan Los Ánimos Del Público Red Igual Que En El Primer Combate Los Ganadores De La Primera Ronda Han Vuelto Para Luchar Otra Vez ¿Cuál De Estos Dos Luchadores Llegará La Ronda Final La Segunda Ronda Está A Punto De Empezar Ninguna Presa Escapa Esta Mirada Penetrante Y Confiada Saluden A Red El Solitario Y A Su Inseparable Robot Venga Vamos A Por Todas Red Red Ojalá Ganes Esta También Ay Estos Son Más Difíciles Son Su Desalmado Contrincante Ha vuelto Después de Haber Dado La Espalda A Sus Camaradas Aquí Lo Tenéis Un Antiguo Soldado Curvas No Puedo Seguir Obsesionando Obedeciendo Las Dudes De Este Capitán Aquí Empezará Mi Leyenda Hazlo Enseñanos Lo Que Sabes Hacer Un Momento Ese Robot Red Que Quieres Tengo Un Combate Equilibrar Tu Adversario Ha Realizado Varias Modificaciones En su Armadura Solamente Podrás Causar Daño Atacándolo Con Combos Combos Dices Conozco Algunos Combos En Preno Vuelo Pero Eso Es Tienes Que Atacarlo Utilizando Combos En Preno Vuelo Va Quédate De Una Vez No Necesito Tus Consejos Aunque Igual Me Por Si Acaso No No Necesito Que Me Expliques Nada Yo Nací Haciendo Combos En Freno Vuelo La Verdad Esos Me Salen Perfectos Jajajaja Uno Dos Ahí Se Me Falló Ahí Está Dos Tres Y Como No Se Voltea El Amigo Uno Dos Y Tres Ahí Está Jajajaja Tenemos Un Ganador El Vencido De La Segunda Ronda Y Es El Único Incombustible Red Has visto Eso Pan Comido G Y Todo Gracias A Mis Consejos Eres Impresionante Red Consejos Whatever Buff Bien Hecho Red Una Víctora Excelente Y Todo Gracias A Los Consejos Que Te Dí La Última Ronda Está A Punto De Empezar Ha Llegado La Hora Del Duelo Final Solo Queda Un Combate La Victoria Está A Tu Nos Preocupéis Princesa Alcanzará La Victoria Gracias A Mis Consejos Nos Veremos Después Del Combate Vas A Participar En La Ronda Final Si Si Estoy Deseando Empezar Muy Bien Te Deseo Suerte Jamás Pensé Que Duraría Tanto Al Final Si Que Podría Ser El Próximo Campeón He Llegado Muy Lejos Noto La Moción Del Combate Corriendo Por mis Audaz Pareja Que Liberará Este Trepidante Trepidante Combate Final No se rendirá hasta derrotar a todos los rivales y hacerse con la victoria Red Red Derellante Y Su Compañero Robot Rindete Te Atraper Estaré Con Mi Super Combos Yo Cojo Todo Lo Que Me Apetece Así Las Gastamos Los Piratas Voladores Comprueba El Verdadero Poder De Los Piratas Soy Capitán Del Escuadrón de los disparates jajaja ven por mi chico largo de aquí pirata eres un ladrón un maldito pirata ladrón tú de verdad que piensas luchar contra mí con esa cosa fíjate en su cuerpo los ataques frutales de robotarán sin causarle daños me lo tomo como un desafío ya verás cómo muerde es el polvo eso es a por el red pero una buena tonda ese pirata nos esperamos menos de la ronda final la atención se palpa en el ambiente agarró un amigo por detrás la barra sin la más rápido ronda final preparados listos ya tú 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 ajaja o no hay diablos 1 2 no no puedes agarrarlo con que estás jugando tienes más problemas se puede atacarlo por delante rueda y ataca por detrás usa la cabeza eso eso ya lo sé cállate y observa 1 2 3 ahí está tenemos ganador nuestro recién coronado rey de los novatos nosotros que el único el incomparable el solitario re sí señor la victorio rey de los visto si red ahora buena bien aplausos o red has estado maravilloso sabía que no me equivocaba con él he ganado he ganado hola de nuevo princesa llámame teria por favor te felicito por tu victoria gracias por animar criteria puede que vayas ganando pero aún te queda mucho por mejorar Por eso regresarás con nosotros a nuestro reino para entrenarte como uno de mis hombres Ya está todo decidido, así que ve a recoger tus cosas ¿Qué? Esas cosas no las decide nadie más que yo Rey, yo seguiré animándote Ah sí, vaya, gracias Nos vemos, Sian Cuídate, nos vamos, Sian Cuídate, re Majestad, por favor, espere un momento, princesa Rey, no lo olvides, que eres mi aprendiz, no pienso renunciar Hasta las princesas lo pasan mal, menudo guardaespaldas le ha tocado ¿Puedo hablar contigo un momento, Rey? Claro, ¿qué pasa? Solo quería felicitarte por tu victoria, ha sido conmovedora Jejejeje, ¿ya ves? Jejeje, la dama fortuna me ha vuelto a sonreír He descubierto otro luchador formidable ¿Hay algo que quieras decirme? No, nada importante, te acompañaré de regreso a... Airedale Airedale Buf, estaba deseando volver airedale Ha sido impresionante, Rey Este combate pasará a la historia Aquí tienes tu paga por el combate Bien hecho Jejeje, el público te adora y eso que ha sido tu primer combate Me encantaría que participaras en más duelos ¿En serio? De verdad ¿Qué opinas? Creo que podrías llevar... Llegar a ser el próximo gran campeón Sí, eso mismo pienso yo Vale, me apunto Excelente, Rey Cuando te vi supe que nos entenderíamos Es cosa del destino Debo irme a vender... A ver... Verme a la nave de duelos Ven a verme a la nave de duelos Cuando quieras combatir Generalmente no voy, pero... Bueno Vale, me apunto Puesto Bien Uy, subimos de rango Guardar Completar Y vamos por la última Empiezo de almacenes Sí Ve a ver al mercader de la zona residencial del distrito este Para recibir más información ¿Eh? ¿Te vienes conmigo? Verás Te... Escaqueaste la mar de bien Cuando estábamos En la nave Pero sería mejor que me devolvieras el medallón De eso nada El botín es para el que se lo encuentra Además Ni siquiera sé si es tuyo de verdad Bueno En ese caso tendré Que pagarme Pegarme a ti como Una lapa He de verificar que eres digno de llevar ese medallón Haz lo que quieras ¿De qué va este tío? Oh A ver Estupendo Buena suerte A la señorita recepcionista le vale Le vale mi vida Es así como de Ah, sí Ya Fáyanse Ah, sí Sí Ah Ahí está Piesecitas Piesecitas ¿Has venido a limpiar el almacén? Así es Hay tres contenedores ahí adentro Tienes que ponerlo sobre las placas del suelo No hay problema Terminaré en abrir y cerrar de ojos Y ahí está Tengo que poner estos contenedores Ah, sobre esas placas de allí Pero no llegaré a las de arriba saltando Puedes encontrar Pues entonces busca algo sobre lo que puedes subirte Esto es fácil No avientas Salta sobre él Y llegas Ahí está Dos volteas Y va una Y ahí está No trae a subirse Y con el aturdidor irlo bajando Pero Eso es para débiles Ah No llegó No llegó Ahí está Y ¿Dónde está el otro? Ahí está Pam Ahí está He terminado Ahora tengo que ir A decirle al cliente Ah He terminado Qué rápido Ni siquiera me Hago tiempo Parpadear Bien hecho Aquí tienes tus honorarios Ya tengo el dinero que me gasté Misión completada Con mugre punto Bueno Sí, guardar Es un placer hacer negocios contigo Genial Nos vemos luego Bienvenido de nuevo Esta vez no Vienes con las manos vacías ¿Eh? Oh no Mira ¿Qué pasa Chocolate? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Así que Al fin Han venido Tum 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 Órale Ah, esas bolas asesinas Ay Ah, no Todavía no Por los pelos de mi cola Otra vez estos tíos Red ¿Estás bien? Estupendamente Pero así Está hecha Una pena Es terrible Lo pagarán caro Os lo aseguro Ayudadme Chocolate No, espera Por favor Es mejor que huyamos Ni hablar del Peluquín Como pretendes Que abandonemos Esta ciudad No es No es eso Lo que quiero decir Tengo que irme Espera Tú recibirás El Tú recibirás El primero Colega No te cortes Que ya Que ya te hago Yo compañía Na, 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 na Ahí está Uno Dos Tres Uno Y se murió Paso Otro Ay Eso no estaba en mis planos Dos Ahí está Son los mismos Que los del Heidenburg ¿Qué son? ¿Una especie De monstruo? Me temo Que no se trata De eso Son sombríos Armas creadas Por Lares Lares El monstruo gigante Que viste Cuando estabas En el Heidenburg Es Luego me lo cuentas Ahora tengo Que liberarme De estos tíos En ese caso Tendrás que encontrar Al líder sombrío Derrotar al líder Que Da órdenes A los sombríos O de lo contrario Vale Así que el truco Es cargarse al jefe Entendido Vamos a por él Me asusté Ahí está Uno Dos Tres Uno Vasu Ahí está Uno Dos Ahí está Y lo esperas abajo Y No lo agarras No sé por qué Pero él tampoco se mueve Así que fácil Dos Tres Vuela 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 Muere Jejeje Chupate Soy una máquina Por favor Deja de presumir Y continúa Esto no ha terminado Ya está bien Mocoso No me gusta tu tono Me llamo El No Mocoso Como quieras Él Pero deja de darme órdenes Porque debería hacerte caso Esto no es el momento Ni lugar para discutir Odio cuando Él tiene razón A ver A ver A ver A ver A dinero 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 Guardamos por cualquier cosa Pero no solo Perder con él Con él No Cuidado Estoy captando Una lectura muy potente No me lo digas Justo delante de mí Ah Con que este es el jefe Esto creo Y parece que te está mirando ¿Qué? No se lo inventas No se lo inventas O azul 1 2 Ah, agarralo Ah, como de que no 2 3, mínimo 1 2 Ah, jaja Ah, jaja No No, pues sí Ah, maldito mono Ah No, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, tío Ahí está Lánzaselo 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 Ah No, creo otro mono Igual te voy a vencer 1 2 Con esta te venzo Ahí está Ahí está ¿Cómo de que no? Jejeje Coser y cantar Red, los demás están huyendo Eso significa que realmente era el jefe Estupendo Te has fijado ¿Te has fijado él? ¿Has visto que fuerte soy? Presumes porque el peligro inminente ha pasado Eres un crío ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? Echa un vistazo a tu alrededor Habríamos evitado todos estos daños si hubieras Si nos hubiéramos ido cuando te lo dije ¿Qué dices? No es culpa mía Que hayan atacado la ciudad ¿Qué? ¿Te enteras? En realidad sí lo es ¿Eh? Que todo esto es culpa tuya Oye, ¿qué he hecho yo? Esos sombreros han venido por ti ¿Qué dices? ¿Qué significa eso? Buscan el medallón que activaste Entonces por eso me atacaron en el Heidenburg Para coger esto El medallón lo he escogido Ahora no he vuelto atrás ¿Eh? Disculpa, ¿cómo te llamabas? Red, Red Sabaring De acuerdo, Red Sabaring He de pedirte un favor Más bien, encargo de cazador Debes prometer Proteger ese medallón ¿Qué? Te lo diré de otro modo Adelante Quiero firmar un contrato contigo Es súper diabólico, niño Te pagaré una gran suma de dinero Accedes a mi petición Te prometo que te resultará muy provechosa Uy Nos pasamos Bien muchachos, hasta aquí le vamos a dejar Porque Creo que ya va como una hora casi de grabación Ya es mucho tiempo No quería que fueran tan largos De hecho Bueno Hasta aquí le dejamos Fue el capítulo de Por el final del capítulo 1 Nos vemos Bye 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 bye